La mala noticia de la vida es que el tiempo va muy rápido, pero lo bueno es que usted es el piloto. Créame mi amigo, que la vida es bella, y nosotros somos el ejemplo más claro. Es un milagro que estemos vivos ahora. Me gustaría entender a esa gente que se casa por segunda vez. ¿Qué es lo que no han entendido al primer matrimonio? Póngale atención a su enojo, ya que te avisa lo que no deberías estar permitiendo. No te avergüences de haber querido a personas falsas. Deja que ellas se avergüencen de lo hipócritas que son. Si alguien te critica y no paga tus gastos ni tus gustos, debería mejor cerrar el hocico. Uno en la vida tiene dos opciones, inspirar lástima o admiración. Uno le dará a limosnas, el otro oportunidades. No le temas al enemigo que te ataca, sino mejor al falso amigo que te abraza y está cerca de ti. Siempre hacen más ruido las latas vacías que las llenas. Lo mismo ocurre con los cerebros. Dedíquese a estar bien consigo mismo. Es con quien pasarás el resto de tu vida, incluso cuando nos entierren bajo tierra. No cargue cosas que no necesita, que terminará agotado a medio camino. Una de esas cosas son los problemas de los demás. No puedes cambiar a la gente de tu entorno, pero si puedes cambiar la gente que te rodea, son dos cosas muy diferentes. Tenga domado y controlado a su orgullo e ira, que esos dos sentimientos pueden echar a perder algo que sí vale la pena en segundos. Al único que no tiene conciencia que lo que está haciendo es bueno o malo, es un niño, aunque hay adultos con mente de niño. Cada uno en la vida corre una carrera diferente. No se meta en el carril de los demás, ni permita que los demás se metan en el suyo. Perseguimos cosas diferentes. ¿Usted es pesimismo? Pues pesimismo obtendrá. ¿Usted es optimismo? Pues optimismo obtendrá. Que le importe un carajo como lo perciban los demás, mientras usted haga lo correcto, siendo coherente con lo que dice y hace. Así es la vida. Imagina que tienes un auto deportivo. Todos querrán subirse contigo en él. Pero si se avería, muy pocos querrán ensuciarse el overol para arreglarlo. Dice una estadística que entre más amigos tengas, aumenta el número de personas que hablan mal a tus espaldas. Si se le presenta una oportunidad, no lo piense dos veces, siempre y cuando le convenga. Recuerde que él hubiera no existe, pero a como duele. Nunca haga la función de un curita en la vida del otro, que terminará como un curita en la basura. Siempre tenga en mente eso. Cada quien va al ritmo y al paso que más le conviene para conseguir lo suyo. Para ejercer un cambio para bien en su vida, primero tenga en mente que tendrá que cambiar su entorno negativo. Eres el promedio de los que te juntas. Cuando pase un momento difícil, donde no ve la salida, no tire la toalla, no se haga la víctima, y mire bien quién le da la mano, y salga de ese pozo, que nadie más lo hará. Nunca se burle de la tormenta por la cual está pasando alguien más. Mejor consiga un paraguas y un barco para cuando te toque la tuya. A la grandeza y al éxito no le importa cómo te sientes. Así que hazlo roto, hazlo solo, hazlo cansado, hazlo asustado, pero hazlo. El error de muchos de nosotros es regalarle mucho de nuestro tiempo a quien solo quería saber la hora. Un filósofo un día dijo, dos cosas nos definen, la paciencia cuando no tenemos un carajo, y nuestra actitud cuando lo tenemos todo. Si usted quiere algo, involúcrese del todo, o mejor no haga nada. Personas de las que tienes que alejarte, son las que se hacen las víctimas con situaciones que ellos mismos crearon. Analicemos nuestras conductas para que no nos parezca raro el cambio de los demás. No ande jugando con fuego, si sabe perfectamente que usted es de papel. Acepte a las personas tal y como son, pero colóquelas donde pertenecen. Es increíble todo lo que podemos lograr, cuando dejamos de limitarnos a nosotros mismos. No se engañe, no te ama quien te lo dice, te ama en realidad quien te lo demuestra. Sé amable con todos, sociables con muchos, íntimo con pocos, amigo de uno y enemigo de nadie.